Bienvenidos a los resultados de la lotería del lunes 24 de octubre del 2022. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 5, 2, 8, 0, serie 0, 8, 4. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.